La USEM pone en forma la conciencia social de los empresarios. Este es el segundo NotiUSEM del año, para informarte las actividades de la USEM y sus miembros y los beneficios que tienes como socio FIT. ¡Comenzamos! FIT es formación Desde 1957, la USEM ayuda a los empresarios a ser mejores líderes y a transformar su empresa desde una dimensión humana y productiva. El curso de formación social, Cufoso, te transmite toda esta experiencia y te vincula con otros empresarios que aplican lo aprendido en el curso para consolidar su liderazgo y encontrar nuevas formas de agregar valor a su organización. El siguiente Cufoso inicia el 7 de marzo próximo. El programa tiene más de 3.000 egresados y se ha impartido por más de 30 años en la Ciudad de México. Aprovecha toda esta experiencia para lograr una empresa sólida, sostenible y socialmente responsable. Si aún no lo conoces, te invitamos a desayunar. Llámanos o escríbenos. Y si ya lo cursaste, recomienda Cufoso. El pasado 24 de enero realizamos el primer seminario del año, Los empresarios y la política. Lo impartió el maestro Fernando Duorac. Entre otros temas, se analizó que la competitividad política implica conocer las reglas del juego, los actores, los tiempos y el proceso político. Que el análisis político comprende compilar información, identificar las distintas fuentes, sistematizar datos, estructurar el pensamiento y ensayar con distintas metodologías de análisis. Que invertir en política significa conocerla y asumir que el sector privado tendrá que actuar con intereses antagónicos. Que el cabildeo es una actividad habitual y planificada, que no debe fundamentarse en la simpatía o la facilidad de palabra. Y que discutir, divulgar y presionar son formas en que el empresario puede invertir en política. Y para finalizar esta sección, te invitamos al seminario Sociopatías en el Mundo Laboral. ¿Qué y cuáles son las sociopatías laborales? ¿Qué daño hacen a la empresa? ¿Cómo identificar conductas sociopáticas en tu organización? La cita es el 21 de febrero de 2012. Este seminario es sin costo para socios FIT. Recuerda que como socio tienes el beneficio de compartir con tu pareja el ciclo de seminarios 2012. Ya sea que asistan los dos juntos o bien, cuando tú no puedas, ella o él podrán asistir al seminario del tema de su interés. FIT es información. En enero, conocimos al ingeniero Arturo Zapata, presidente de Más Ciudadanía, quien nos explicó que este movimiento civil nació por el impulso de más de mil miembros fundadores y que su trabajo está sustentado en tres pilares. Construir y promover una ciudadanía participativa, solidaria y comprometida. Vincular los esfuerzos ciudadanos y abrir canales de participación para los voluntarios de la sociedad civil. E influir en los temas clave de nuestro país. Arturo Zapata nos invitó a registrar en la página web de Más Ciudadanía a nuestras organizaciones sociales y pidió a las empresas de USEM solicitar a sus prospectos a colaboradores su currículum ciudadano para saber en cada caso qué hacen por el país, pues solo el 4% de los habitantes de México están vinculados en alguna actividad social. Luego de la comida, en la sobremesa, el doctor José Morales Mancera expuso el tema de vertebración de la sociedad y democracia. En nuestro blog puedes leer una síntesis de estas presentaciones. Recuerda que como socio, tus invitados a las comidas pagan precio preferencial y que si no puedes asistir a alguna de las sesiones, tienes el beneficio de transferir tu entrada a quien tú quieras. Y reiteramos la invitación al XXIV Congreso Mundial UNIAPAC, los negocios como fuente de esperanza, que se llevará a cabo los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril de 2012 en Lyon, Francia. Participa en la rifa que organizamos en la oficina de USEM México y gánate un viaje doble para asistir al congreso. Contáctanos y entérate de los detalles. FIT es transformación. El próximo 21 de febrero dará inicio a nuestro taller abierto de Jefatura con Liderazgo. Este programa fortalece, guía y orienta a los líderes de tu organización. Te invitamos a inscribir a tus jefes, supervisores y mandos medios de tu empresa. Presencia institucional En esta ocasión, te invitamos a conocer el proyecto Nuestro México del Futuro, impulsado por nuestros socios de GNP. Se trata de un ejercicio de expresión donde imaginamos nuestro México del futuro y cómo podemos empezar a hacerlo realidad con acciones. Participa con tu visión y forma parte de un libro que se entregará a los futuros gobernantes de nuestro país. Más de 6 millones de mexicanos lo han hecho ya. Y para finalizar, te contamos que en la sesión comida de enero pasado, entregamos los premios Espíritu USEM 2011, con los que reconocemos el compromiso y la participación de nuestros socios en nuestro programa anual de actividades. Los premios se otorgaron en cuatro categorías. La primera es Espíritu USEM, que reconoce a los socios más activos durante el programa FIT 2011 en seminarios, comidas, talleres, eventos y programas especiales. Los premiados en esta categoría fueron La segunda categoría es formación que distingue a quienes mostraron especial compromiso por su mejoramiento personal al asistir a más del 90% de las actividades formativas. Recibió este premio Hugo León Reyes, director general de Harvest. La tercera categoría es información, que reconoce a los socios que más promovieron a la USEM como un espacio de acción social con amigos, socios, colaboradores y clientes durante los eventos y conferencias. Recibieron esta distinción Juan Pablo Murguía Ashby, socio director de Murguía Consultores y miembro del Consejo de USEM México y Jesús Padilla Centeno, director general de Corredor Insurgentes. La cuarta categoría es transformación, que reconoce a los socios que más compromiso mostraron en transmitir a sus colaboradores la filosofía empresarial de la USEM a través de los talleres y cursos de la asociación. Este premio lo recibió Juan Pablo García Murillo, director general de CREPS de México. Y hacemos mención especial de Julio César Olivares Trejo, director de Olivares Hermanos, que fue premiado en tres categorías, Espíritu USEM, Formación y Transformación. Felicidades a todos ellos, pero sobre todo, gracias. Unión Social de Empresarios de México, USEM, trabajando en formar la conciencia social de los empresarios para un mejor México, más justo, más libre y más humano.